Hola a todos, bienvenidos a regreso. Vamos a estar haciendo en ciencias, describiendo objetos, la materia y organizándolos en grupos. Para hacer estas acciones tenemos que seguir usando nuestros sentidos. Acuérdate que la vista, el tacto, la audición, el gusto y el olfato son nuestros cinco sentidos que ya hemos estado repasando. Con la vista ves los objetos, con el tacto los sientes, con la audición escuchas, los sonidos que hacen el gusto, los pruebas y el olfato los hueles. Ahora vamos a describir también los siguientes objetos. ¿Cómo es la piña? ¿Cómo es una piña? Cuando la sientes, se siente un poco áspera, como con picos, pero sabe muy, muy, muy rica. A veces dulce, a veces un poquito agria, si no está madura. ¿Cómo es la sandía? La sandía, si tocas lo de afuera, la cáscara, es bastante lisa, pero ya cuando la muerdes está bien esponjocito, bien, como, bien fácil de morder, ¿verdad? No está dura, la cáscara sí está bastante dura. Un suéter, ¿cómo se siente un suéter? Piensa en cómo se siente de suave un suéter cuando tú lo tocas. Una roca, si en cambio no se siente nada como un suéter, se siente muy áspera. Un borrador es bastante flexible. Aquí tengo una foto de un borrador y aquí tengo una foto de un borrador. También es diferente, pero los borradores todos son así, son flexibles. Se pueden doblar muy fácilmente. No es la ocasión con las otras cosas. Una roca no se puede doblar. Un suéter sí, pero una roca no. También tenemos una chamarra, que esta chamarra es muy diferente a el otro suéter. Este suéter está hecho de algodón. Y si tú tienes uno, sabes que son bastante suaves. Sin el cambio, esta es diferente. Sí es suave cuando la aprietas, pero está lisita de afuera. No es la misma textura de los dos objetos. La regla es dura. En especial si es de madera. Cualquier cosa de madera es dura, pero puede ser lisa. La mayoría de la madera es bastante lisa. Los marcadores también son lisos. Un poquito más todavía que la madera, dependiendo del tipo de madera. También tenemos una liga, como esta. ¿Ves? Es bien flexible. Es mucho más flexible que los borradores. Tenemos un animalito, que es una marequita. Y esas vuelan, si las pudiéramos tocar, son lisas. Pero también podemos observar el color, el tamaño, son muy pequeñitas. No es lo mismo una marequita que un suéter. Es mucho más pequeño una marequita. Tenemos también un oso de peluche, que también es suave como un suéter. Y esos son todos nuestros objetos. Ahora, podemos clasificar los objetos por color, por textura, por tamaño. Así que, por ejemplo, ahorita voy a clasificarlos por color. Este marcador es azul. Voy a poner el suéter azul, con la chaqueta azul. Este borrador tiene azul y rojo. Entonces, lo voy a poner aquí con el azul. Esta sandía es roja. La marequita es roja. El suéter es amarillo con blanco. Y estas cosas también son amarillas. El borrador, la regla. Lo voy a poner más arriba. La regla es más como cafecita. También es piedra. Entonces, bueno, es... Y este es más amarillito, igual que el suéter. Entonces, podemos clasificarlos así, por color, también por tamaño o por cómo se sienten. Así que hay muchas maneras de clasificar. Por ejemplo, si clasificara por el tacto, cómo se siente la roca, no iría con la liga, porque no se sienten igual. Pero la liga la podríamos poner con el borrador, porque son flexibles. El osito iría con el suéter. Podríamos dejar el marcador con este, porque los dos son lisos. Pero también podríamos poner el suéter con el otro suéter. Este es lisita. Esta es lisita. Esta sandía también es lisa. Y la piña es áspera. Y la roca es áspera. Entonces, esas las podríamos poner juntas. Entonces, podemos clasificar los objetos de muchas, muchas maneras. Cuando vayas a tu respuesta, piensa en las maneras en que vas a clasificar los objetos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!